Buenas, vamos a hacer el Tauro, soltero, casado, general y más de 50 años. Vamos a ver. Tauro, soltero, primero. El que no se haya suscrito, que se suscriba. Que me tenga el sur ahí y comparto. Muchas gracias. Bueno, para las Tauros, hembra, posiblemente venga una persona del signo de Libra. Para ustedes. También dice que va a haber una conversación. Va a haber una conversación con alguien, pero una conversación posiblemente con tu familia. Y dice acá que va a ser tranquila, una conversación pasiva. Aquí dice, o te van a pedir perdón a ti, o tú vas a pedirle perdón a alguien. Como que tú te hayas portado mal. Aquí dice que hay un amor verdadero. Vamos a ver. Dice que hay un dolor muy grande por algo que se terminó. Dice que te sientes como solo o sola, como echada al olvido, ya sea por tu familia, o por tus amistades, por tu trabajo también. Dice que también dice que va a haber un juicio. Y que va a ser a tu favor ese juicio. Dice que vas a encontrar una pareja, pero una pareja para toda la vida. Aquí sale que ha habido peleas, pero estás pensando, ¿qué vas a hacer? Estás reorganizando tus ideas para hacerlas. Dice acá que tú vigilas a una persona y estás al tanto de esa persona. Pero tú vas a coger como valentía, ¿no? O te vas a empoderar para hablar con esa persona. Dicen también que hay personas que te critican y hay personas muy malas en tu vida. Dice que vas a hacer un cambio, un cambio muy grande en tu vida, del día a la noche. Tauro, tienes que sacarte una brujería que tienes tomada. Dice aquí que vas a hacer justicia contigo, Tauro, soltero. La justicia va a hacer justicia contigo. Dice acá que cuando vas a firmar un papel, fírmalo, pero léelo primero. Oíste, interprétalo y después lo firmas. Y si te piden, porque te pueden hacer trampa. Porque aquí sale la trampa. No prestes dinero porque no te lo van a pagar. Oíste. No hagas negocio con nadie de dinero. No. Todo es mentira. Aquí sale un personaje que es muy serio para las Tauros, mujeres. Y muy bueno para una casa. Muy apasionada. Pero, espero para ti, Tauro. Viene una persona, pero del pasado, pasado, pasado. De cuando tú eras joven, joven. Y va a venir un nuevo inicio. Con esa persona. Esa persona es el amor de tu vida. Quiero decirte. Que por cosas de la vida, lo separaron a ustedes. Y era una mujer que era muy ambiciosa. Lo quería todo. Posiblemente hasta tu cariño también. Dice acá que va a venir un giro de suerte y un giro de nuevo inicio. Dice, te vas de la relación, te vas de algún lugar. Te vas de un estado para otro. Vas a viajar posiblemente. Te vayas de un lugar para otro también. De trabajo también. Puedes hacer un traslado de casa también y de trabajo. Todo va a salir exitoso. Dice acá que estás muy arrepentido o arrepentida de algo que hiciste. Que te tiene eso como bien cargado y celebro. Bien cargado. Dice que estás anclado en el pasado o anclada pensando el pasado, el pasado. Que tienes dudas, tienes desconfianza. Acaba de realizar lo que tienes que realizar y quítate la venda de los ojos para que tú veas lo que tú quieres ver. Esas dudas y esas desconfianzas. Aquí sale que tienes ansiedad por una persona y sale también que es amada. Una persona a quien tú quieres. Dice que estás deprimida o deprimido. Sale aquí una persona con el signo de Leo, mayor de 50 años. Aquí hay una persona que lo quiere todo. Vuelvo a repetir de nuevo. Una persona en tu vida que lo quiere todo, Tauro. No sé qué tú vas a hacer con ella. Dice que tú has estado solo y nadie te ha ayudado. Y tú quieres cerrar el ciclo. Quieres pasar la página. Porque tienes mucha mente, mucho crecimiento en tu mente con alguien. Dice que vas a conquistar a una persona. También vienen buenas noticias para ti. Tienes un viaje. Un viaje posiblemente exitoso. Tú vas a tener problemas. Vas a disfrutarte con alguien, Tauro. Por amor. Aquí hay un amor desoberante. Aquí hay un amor bien... Wow. Tremenda fajazón, Leo. Que diga, Tauro. Tauro, lo que te toca es lo que te toca. ¿Qué fajazón vas a tener, mijo? Alabado. Por favor. Dice que esas fajazones te tienen muy mal. Dice que ya no quieres más nada. Que ya no quieres saber de más nadie. Que quieres estar solo o sola. Pero vas a tener un nuevo comienzo. Y bien rápido, ¿viste, Tauro? Escoja la persona indicada, Tauro. Aquí. Aquí te sale una persona del signo de Leo. De mayor de 50 años. Es lo único que sale. Dice que va a haber abundancia. Esa persona también tiene abundancia. Vive muy bien. Vas a celebrar. Pero a ti te tienen amarrado, Tauro. Te tienen amarrado para que no veas. Te tienen amarrado, pero tomado. Tomado es una cosa bien, bien mala. Vamos a ver, Taurito, cómo tú estás. Tauro. Es Tauro soltero. Tauro soltero va a salir adelante. Se va a encontrar otra persona que lo haga feliz. Dice que te vas a sentir a plenitud. Pero el que tú has hecho... Dice aquí que te han comparado a lo que tú eras, a lo que eres hoy por hoy. Y has cambiado mucho. Y tienes que cambiar mucho más. Porque tienes interés. Política nada más lo que tienen contigo. No es amor. Es interés. Dinero. Vivir bien. Dice esta carta que te quieras tú. Que te ames tú. Que te cuides tú. Y los demás que trabajen y se la busquen como puedan. Ya tu mente no da más. Ya tú has llorado muchísimo. Ya no puedes más. Vas a coger enfermedad de los nervios. Quiero decirte. Estás a un puntico de enfermarte y bien grave. Quiero decirte que por favor. Salga de toda esa porquería. Salga de toda esa cosa que no te da nada. Te da injustos y más injustos. Brujerías y más brujerías. Te van a volverlo. Para que lo sepas. Dice acá que como que te atormenta una culpa que tú hiciste. Algo que tú hiciste que te atormenta mucho. Esa culpa. Pírenle perdón a esa persona ya. Mira acá. Sale. Sale. A mí tienes que pedirle perdón para una persona. Que. Que ha estado en tu vida. Pero de años atrás. A esa persona. Es la que tú tienes que pedirle perdón. No comentes con nadie. Todas las cosas. No comente con nadie. No comente con nadie. Porque no se te da. Las cosas por hablar. Dice Francisco. Dice este rayo que te calle la bemba. Para que tú puedas salir adelante. Hay muchas personas pendientes a ti, Tauro. Para cacharte. Para hundirte. ¿Entiendes? Ahora. Dice aquí que no postergue más lo que ya tienes que hacer. Sal de donde estás. Piérdate de todo eso. Esfúmate de todo eso. Porque te estás matando tú mismo o tú misma. En esa obligación que estás ahí. Postergando. Y tu guía te va a ayudar. Porque tienes muertos preciosos. ¿Me entiendes? Y tú vas a ver a todas esas personas, mi niño. O mi niña. Que te hicieron daño. Todas esas personas van a caer. Mientras que tú vas a festejar. ¿Viste? Sigue mis consejos. Pie con pie. Para que veas si tú no sales adelante. O sí. O si no sales adelante. Vamos a ver. Dice acá que suelte todas esas cargas. De familia. Sentimental. De trabajo. Suelta todo eso. Suelta todo eso. Hazme caso. Para que tú veas tu vida. Cómo va a mejorar. Mentalmente. Psíquicamente. Emocionalmente. Todas las mentes que tuvieras. Pero sal de eso. Vas a florecer. Te vas a sentir pleno o plena. Porque tú eres una persona. Que tienes un valor incalculable. Donde quiera. Tú naces. Donde quiera. Tú vuelves a. A producir. Dinero o lo que sea. Pero tú sales adelante siempre. Cabrón. Eres una fuente. Una fuente de amor. Una fuente muy bonita. Una energía vital. Lo que tienes. Pero has tenido paciencia para algo. Dice acá. Suelta todo aquello que te hace daño. Suéltalo. Para que tú puedas vivir en paz y en tranquilidad. Porque si no te comprenden la gente. ¿Por qué no te comprenden? No te comprenden nada más y nada menos para mortificarte. Para que vivas y mueras amargado. Para que vivas y mueras amargado. Amargado y como con sufrimiento. Con mucha pena que tienes dentro de ti. En tu corazón. Posiblemente en algún momento te pueda doler el pecho. Así que tranquilo para que se te ve. Aquello que tú empiezas. Terminalo. Y coge control de tu vida. Vive tu vida a como tú te mereces. Tú vas a tener una nueva visión. Tú vas a tener una nueva visión. Y ahora en adelante. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer todo lo que yo te voy a decir. Para que tú puedas emprender el camino que de verdad, de verdad, tú te mereces. ¿Entiendes? Sí, señor. Vas a tener posibilidades. Vas a tener posibilidades. Y dice acá que te has puesto reverde. Te has puesto como que nada más que te pinchan esa sangre rápido. Porque ya son demasiados los problemas. Ya son demasiados los disgustos. Problemas. Posiblemente hasta juicio policía. Yo veo aquí grandes problemas. Pero te va a venir un cambio. Al tú hacer todo lo que yo te digo aquí, el cambio viene pero positivo para ti. Tú te estás proyectando con una persona como que la quieres tener cerca o lo quieres tener cerca. También dice que tienes una soledad. Pero principalmente en tu alma. Estás muy triste, muy acongojado o acongojada. Estás que... De verdad, de verdad, bien mal. Estás con mucho agotamiento, ya sea de pensar, emocional. Y dice acá que quieres experimentar algo. Experimenta para que tú salgas de eso. Haz algo para que salgas adelante. Saca todo aquello que tú tienes dentro de ti. Que te está como... Quemando por dentro. Te digo lucha. Lucha por ti. Y lucha por salir adelante. ¿Por qué? Porque va a venir la abundancia. Sí, señor. Mira, va a venir la abundancia y... Y no sea tú la abundancia. Vas a avanzar. Vas a avanzar con todo lo que te han puesto adelante. Con todo el aspecto. Vas a avanzar. Tú eres una persona intensa. Tú eres una persona que cuando dice... Pa' allá voy, pa' allá voy. ¿Viste? Dice también que... Va a venir tu armonía. Tu armonía viene porque... Viene tu éxito, corazón. Viene tu éxito. ¿A qué pasado que te ha hecho daño? Suéltalo. Suéltalo. Vive tu vida. Personas que te han hecho daño, suéltalas. Todas. O todos. Porque vas a tener la curación de tu alma. Fija. Vas a tener creatividad. Vas a tener como... Vas a crear cosas buenas. Con todo el amor del mundo. Que tienes tú para dar. Vamos ahora para los casados. Vamos a ver. Tauro casado. Vamos a ver. Los Tauros casados. ¿Qué está pasando en su vida? Tauro casado. Hay mucha agresividad. ¿Oíste? También dice que... Como que estás pidiendo... A algo. Estás pidiéndole... Yo no sé si es adiós, a los santos, a alguien. Que te ayuden a salir de este problema. Dice aquí que hay veces te quedas como... Como Lelo o Lela... Pensando en alguien. O cuando oyes una música... De tiempos pasados. Te traslada. Te porta... En aquel momento. En aquel momento bonito que ha pasado. Dice acá que... En tu vida vino... O vino... O viene... Una tempestad muy grande. Quiero decirte. Viene una tempestad bien grande para ti. Que posiblemente tengas que ir hasta juicio. También dice... También dice... Como que tú... Has luchado mucho. Has luchado mucho para tener lo que tienes. Como que alguien no te deja tranquilo o tranquila. Seguir tu vida, ¿no? Como que tú crees... Que... Que te están haciendo daño. Como diciendo... Déjenme en paz. Déjame tranquilo. ¿Me entiendes? Pero tú... Ya... Así quieran o no quieran. Tú vas a subir... Así quieran o no quieran. ¿Por qué vas a subir? Porque... Porque... Eres una persona que piensas todo... Meditan... Meditan todo... Y lo haces bien todo. También... Eh... Posiblemente... O haya una persona que no puedes olvidar... Pero... Esa persona... Posiblemente... Te haya hecho algo. Dice también que... Que tú estás solo o sola. Tienes mucha soledad. Te gusta estar solo para pensar. Para analizar... Todo lo que... Los pros y los contras que vienen para tu vida. Tauro Casado. Tienes muchos caminos. Muchos caminos por emprender. Pero... Tú quisieras no equivocarte de nuevo. Tú quisieras... Eh... Que todo te salga... Como... Debes de salir. ¿No es verdad? Tienes varios caminos. Pero... Escoge el mejor. Tú sabes. Sigue tu intuición. Tu corazón. Porque algo va a venir. Y muy bueno para ti. Te digo que... Alguien se está como... Disfrazando contigo. Tiene dos caras. ¿Oíste? Eh... Tiene una cara buena para ti. Pero tiene la cara más mala... Que tú no te puedes imaginar. Esos son personas que se disfrazan, ¿no? Y no los ve. O enemigos... O enemigos... Que están contigo mismo... O contigo misma... Y no lo ves. No te das cuenta de lo que está pasando. Y vas a tener una buena guerra. Si no la tienes ya. Posiblemente... Alguien como que te está... Como persiguiendo... O que tú le debas algo a alguien... Estás como huyendo. Como que tú le debes algo a alguien... Y te van a coger... Pero te van a... Te van a hacer mucho daño... Si te cogen esas personas. Aquí dice que... Hay mucho llanto... Mucho dolor en tu vida. Hay llanto... Y mucho dolor en tu vida. Quiero decirte. Cuídate por la noche... Porque te pueden asaltar de noche. No sacas. Y... Hay sentimientos ocultos que tú tienes. O algo oculto que tú tienes... Que quieres hablar... Y no lo puedes hablar. Tú quieres decir algo... Pero a la vez que tú lo digas... Te compromete. ¿Me entiendes? Aquí hubo una persona... En la vida de ustedes... Una persona que posiblemente... Esa persona... Pasó mucho, mucho... Mucho trabajo... Para... Como emprender su vida. Mucho trabajo. Aquí hubieron muchas personas... Que le hicieron daño a una persona. Y le hicieron... Tanto daño... Que si te digo... Hoy por hoy... Todavía no está... Como limpia... O limpio. Hubo mucha traición. Mucha. También te digo que puede haber... Puede haber gente... Personas... Que tengan distinta cara... Distinto trato contigo. Tú tienes mucha brujería, Tauro. Una cantidad de brujería... Que no... Ni te la imaginas. Alguien te separó a ti... Alguien te separó a ti... De una... De una persona... Que iba a ser... Tu pareja gemela... Iba a ser tu pareja gemela... Y iba a ser... La pareja de toda... Una vida. Pero hubieron... Muchas maldades... Hubieron muchas cosas malas... Para... Para ustedes... Y... Hasta que rompieron... Esa relación. Pero ustedes se querían... Y mucho. Posiblemente... Alguien esté enfermo... Bien enfermo... Bien enfermo... Alguien que se sienta mal... Y que vaya al médico... Porque va a estar... Bien enfermo... Y yo te digo... Que las personas... A tu alrededor... No te dan... No te dan la cara entera... Te dan... No te dan... No te enseñan la cara... Que tienen que enseñarte... Que es la mala... No te la enseñan... Aquí ha habido mucho dolor... Mucha traición... Muchas mentiras... Muchos engaños... Y traición... De primera y para... Traición... Ajá... Aquí sale también... Como que... Alguien... Alguien... Alguien ha querido... Como acabar contigo... Y no han podido acabar contigo... Pero no han podido hacerte más daño... Porque tú eres una persona muy fuerte... Y te digo más... Tú te tambaleas un poco... Pero de nuevo... Y vuelves otra vez a surgir... De nuevo... Y hoy por hoy... Posiblemente... Estés... Eh... Eh... Muy triste... Muy triste... Porque con algo que tú hiciste... Con tanto amor... Con tanto cariño... Se te haya desbaratado... Así... Vamos a ver... Tauro casado... Tienes... Tienes... Estás peleado... O peleada... Con tu pareja... O con alguien... Alrededor... Con tu... Con tu trabajo... Está diciendo... Mi negro bello... Mi gitana... Todo me muerto... Dice acá... Que quieres ir a conquistar a alguien... O alguien quiere conquistarte a ti... Tú vas... Te van a dar una buena noticia... Tuviste una discusión... Por algo que tú hiciste... Que no... No le gustó a esa persona... Dice que vas a hacer un negocio... Y si haces un negocio... Lo vas a agrandar... Pero quieres tener a alguien cerca tuya... Ha habido mucha pelea... Debido a esa pelea... Estás como... Que tú sientes que tu familia no te quiere... Que no te apoya... Que no te ayuda... ¿Me entiendes? Aquí hay... Tú te sientes muy mal... En este sentido de... De engaño... De mentira... O de las cosas no te salió como es... Que todo se... Se fue a... A la borda... Vamos a ver... Tauro... Casado... Alguien te vigila... Corazón... ¿No viste? Alguien te vigila... Aquí tienes como... Como que no tienes deseo de hablar con nadie... Así le pasa... Hay un amor muy grande para ti... Pero... Tú no te das cuenta... Tú no te das cuenta... Ajá... Dice... Que tienes un sentimiento oculto... No oculte más ese sentimiento... Oculto... Exprésalo... Exprésalo... Exprésalo y grítalo... Dice aquí que te vas a ir... De la relación... O que te fuiste de la relación... O de un trabajo... También dice... Que tú tienes muchos planes... Muchos que tienes que cumplir... Y no puedes dejarlo todo a media... Estás sufriendo mucho... Por ese sentimiento oculto... Que tú tienes... Exprésalo... Díselo a la persona... ¿Para qué? Para que ya salgas de duda... Si esa persona te va a decir... Que sí o que no... Si está casada... Díselo igual... Si está soltera... Díselo igual... A quien sea... Díselo... Ya no sufre... Si te dice... No porque tengo... Con mi marido... No está bien... Ya está bien... No pero... Tú no me gustas... Yo no quiero estar contigo... Ah bueno ya... Adiós... Bye... Pero si te dice que sí... Si te dice que sí... Que quieres tener una vida contigo... Ya no sufres más... ¿Entiendes? Te quitas ese sufrimiento... Porque aquí lo que viene... Es mucha luz... Mucha prosperidad... Cosas buenas para ti... Con esa carta... Y un amor verdadero... Wow... Un amor verdadero... Yo parece... Qué bonito... Esta historia se parece a una historia que... A mí misma yo creo que me pasó... Pero no sé qué signo... Es... Es de la otra persona... No sé... Pero... Una cosa sí me pasó a mí... Vamos a ver... Tauro Casado... Dice que vas a festejar algo... Posiblemente... Que vayas de ese sufrimiento... Tu vida va a cambiar... Mucho... Vas a conversar con una persona... Que estás alejada de ella o de él... Un nuevo comienzo... Viene un nuevo comienzo muy bonito... Sí... Y vas a pedir disculpas a alguien Tauro... A alguien que tú quieres... Y van a ser... Y va a haber mucha abundancia... Porque esa persona... Tiene dinero... Esa persona... Sí tiene dinero... Y vas a estar muy bien... Aquí sale... Esa brujería que te persigue... Día y noche caballero... Acábate de sacar esa brujería... Dice que alguien te robó tu corazón... Y nunca jamás... Has podido olvidar a una persona... Dice que vienen sorpresas para ti... Viene un nuevo comienzo... Un nuevo comienzo con mucha pasión... Y también... Vienes rápido... No va a venir... Aquí sale también... Un personaje que es casado... Pero... Hay sentimientos verdaderos por ti... Vamos a empezar... Otra vez... Con general... Tauro general... Vamos a ver... ¿Qué pasa con los Tauros en general? Y que quiere una consulta conmigo... Que llame al WhatsApp... Más uno... Nueve cinco seis... Doce dos dos... Cincuenta y nueve... Nueve tres... Ahí sacan la cita... Ya sea para Francisco... Mi padre... Y... O para las cartas... Aquí dice que tienes que tomar decisiones... Tauro general... Tauro general... Porque ha habido como un problema... En tu casa... Ha habido un problema... Y bien grande... Como que ya... Como que ya no eres el mismo o la misma... No hay respeto... No hay nada... Dice acá... Que las cosas... Que las prioridades... Son lo primero que tienes que hacer... No hacer cosas por gusto... Hacer cosas que de verdad... Verdad... Tienes que hacer... Y no dejarlas para otro día... Vamos a ver... Tauro general... Tauro general... Dice que necesitas descansar... Necesitas reposar... Estás un poco cansado... Un poco cansado... Ya sea de mente... Ya sea de... De emocional... De trabajo... Aquí sale como... Como que tú... Te quieras asociar... Con una persona... Que... Que tú estás con ella... O con él... Quieres asociar... Eh... A tu pareja... Con algo... Dice que te controles... Que te controles... Que tienes pobre control de expulso... Y posiblemente... Eso te haga daño... En el corazón... ¿Oíste? Así que... Suave... Para que se te dé... Dice acá que viene... Dice acá que viene... Eh... Los que quieren tener... Eh... Bebé... Ya viene un bebé para ustedes... ¿Oíste? Dice también que estás como... Desencantado, ¿no? Estás desencantado... O desencantada... De algo... Pero no te desencante... ¿Por qué? Aquí te va a venir... Un éxito... Y tienes que aprovechar ese éxito... Para que puedas levantar presión... Porque están compitiendo contigo... Ya sea con tu mujer... Ya sea con tu trabajo... Ya sea con... Tú o hombre... Están compitiendo... A ver con si se viste mejor... A ver que tiene la casa mejor... Me parece que con la pareja no... Pero aquí dice algo así como de... De casas... Eh... Competición de casa... Del carro... De... De vivir bien... De la vida... Del dinero... Pero dice que... Te estás arriesgando... Demasiado... Te estás arriesgando demasiado... Para conseguir... Esa victoria... Mucho cuidado... Eso es lo primero que tiene que tener... Disciplina... Para que todo te salga bien... Porque aquí va a venir... Un juicio... Aquí va a venir un juicio... Y ese juicio... Te va a dar duro... Bien duro... Vas a coger un equilibrio... Vas a coger un equilibrio... Y... Vas a salir... Reguete bien... Vas a hacer una invención... Una invención... Parece que vas a... A comprar algo... O hacer un negocio... Algo... Algo en la casa... ¿Entiendes? Aquí dice que... Eh... Como que... Te da como pena... O algo que hiciste... En... En algún momento... Y las personas... Te... 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 Te pusieron la espalda... Y no te quisieron hablar más... Pero... Tus guías... Tus ángeles... Te van a ayudar... A salir de ese problema... Porque ya estás como agotado... O agotada... De eso... Ya estás... Ya estás... Ya que ya no puedes más... ¿Entiendes? Por eso es... Que... Estás agotada... O agotado... Lo que tienes que hacer... Algo... Crea algo nuevo... Crea algo nuevo... ¿Para qué? Para que tú... No te sientas aburrido... O aburrida... ¿Entiendes? Porque estás haciendo algo... Algo nuevo... Algo bonito... Para ti... Y vas a coger el equilibrio... Que a ti te hace falta... También dice que des gracias... Siempre por todo lo que te hacen... Y te ayudan... Y también dice... Que es posible... Vayas para un lugar... Que te quieran mucho... Y que te sientas como en tu familia... O mejor que en tu familia... Aquí se va a saber una verdad... Que tú no sabes... Pero vas a enterarte de una verdad... También dice que... Alguien tiene propósito contigo... Alguien quiere ayudarte... Y sacarte de esa soledad... Porque aquí va a haber un compromiso... Va a haber un compromiso... Y va a haber... Nuevos comienzos con alguien... Y vas a supervivir... ¿No? Vas a... A sentirte muy bien... Muy bien... Eh... Te van a hacer hasta reconocimiento... Por lo que tú vas a hacer... Que hace tiempo tenías que haber hecho... Así dice Francisco... Vienen nuevos comienzos para ti... Dice acá que tienes... Tienes dones... Dones que debes de ayudar... A que salgan adelante... También dice que vas a tener negocio... Pero... Vas a tener... Como... Te van a restringir... En un lado que no puedes ir... Y estás un poco triste... Por eso seguro... Dice que te cuiden los nervios... Y sigas tu intuición... Lo que tu intuición te dice... Es lo que tienes que hacer... También dice que... Tienes emoción por algo... Yo no sé si por un trabajo... Por una persona... Algo... Tienes devoción por algo... Pero también... Eh... Te sientes muy mal... Oíste... Alguno de ellos... Del Tauro... Te siente muy mal... Te sientes desesperado... Por algo que necesitas... Y posiblemente... Acudas a la muerte... Y eso no es así... Nunca... Nunca en la vida... Hagas eso... Nunca... Por muy cerrado que estés... Nunca... Siempre hay una ayuda... Que te va a dar... Te va a dar alguien... Eso no lo hagas... Vete a un profesional... O a una familia de verdad... Que te quieras... Que te quiera a ti... Vamos a ver... Tauro... Casado... No te digas general... Tauro... Posiblemente... Te hayan robado todo... Todo tu corazón... Te maldicen... Te tienen envidia... Dice... Si estás tomando... Deja la bebida... Que te puede hacer daño... O ya te está haciendo daño... Dice acá... Que te vas a ir... De algún lugar... O de la relación... O de un lugar para otro... De un estado para otro... Vas a hacer un viaje... Algo así... Dice que hay una persona... Que está al lado tuyo... Que lo quiere todo... Pero viene un amor para ti... O tienes un amor... Para alguien... Muy bonito... También dice... Que vas a tener el valor... Y la fuerza... Para hacer lo que tú... Tienes que hacer... No postergues mal... Lo que tú tienes que hacer... Porque lo que pasa... Es que a ti... Como que te mandan... Hacer lo que tienes que hacer... Hay lo que tu corazón... Te diste... Lo que tu intuición... Te diste... Tú no... No... No te dejes llevar... Por la gente... Y si alguien... Te reprendió... Y te dijo algo... Que te dolió... No sufras por eso... No sufras para nada... Que sufran ellos... Quítate ese sufrimiento... Que tienes... Encima... Corta con todo ese pasado... Que te ha hecho daño... Tauro general... Dice que tienes muchos sueños... Pero todos en el aire... Tauro... Ajá... Alguien acá... Está pensando muy bien... Pensando muy bien en algo que vas a hacer... Ajá... Ajá... Y te va... Te va a llegar... Eh... Nuevos giros... Pero giros buenos... Giros de suerte... Giros de nuevo inicio... Giros de una persona... Que te va a tener muy bien... A ti parece... Eh... Vas a estar muy bien... Este... Tauro... Escoge la persona indicada... Pero... Bien indicada... O si no... Llámame... Y vamos a... A tirar la carta... A ver si esa persona... Es la adecuada para ti... Vamos a hacer ahora... Eh... Tauro... Pero de más de 50 años... Tauro... Más... Con más edad... Pero es lo mismo... Empieza y termina... Porque... De ti te va a salir acá... Te va a salir por el otro lado... Todas salen iguales... Oíste... Vamos a ver... Tauro... De más de 50 años... ¿Cómo están? Los matrimonios... Su trabajo... Me están diciendo aquí... Que te mire la próstata... No sé qué será... Dice acá... Que tienes un tema... Inconcluso... Tauro... Y dice... Que no te conformas... Con ese... Con ese tema... Así... Así mismo... Tienes un tema... Inconcluso... Que... Que... Como te quieres dar... Como... Como que... Ya te da lo mismo... Pito que flauta... No es así... No es así... Tauro... Dice aquí... Que creas... Que creas... Que creas en ti... Tu confianza... Oíste... No repita lo mismo... Lo mismo... Lo mismo... El respeto ante todo... Tauro... El respeto ante todo... ¿Para qué? Para que si es un matrimonio... Duren toda una vida... Porque donde no hay... En un matrimonio... Que no haya respeto... No hay vergüenza... ¿Entiendes? Y como no hay vergüenza... Se dan golpes... Se pegan los tarros... Una pie de cosas... Pero... Aquí dice... Que siga tu intuición... Sigue tu intuición... Para que tú... Puedas resolver tu problema... Y también... Estás haciendo rechazo... A alguien... Que no quiere... En tu vida... Estás... Estás como... Estás haciendo resistencia... A esa persona... Dice acá... Que siempre te guíes... Por las señales... De tus segundos... De tus muertos... De tus espíritus... O de tus... Dios de Jesús... No sé... De lo que ustedes crean... ¿Por qué? Porque... Aquí sale... Que te lo van a decir... Ya sea en sueños... Ya sea... Eh... Mirando para el cielo... Una estrella... Yo no sé... Ellos van a llegar... De una manera... Que tú vas a entender... Cuando ellos te van a decir las cosas... Y dice acá... Que te van a dar un regalo... Pero un regalo... Posiblemente... De allá arriba... Ajá... De los mayores... Para que sepan... Y dice que vas a tener que decidir... O ya te decidiste... No sé de qué... De algo... Ajá... Dice acá que tienes... Vas a tener oportunidad... Oportunidad que tú mismo... O tú misma vas a decir... Pero cómo yo tengo esa oportunidad... Dime tú... ¿Verdad papá? Mi padre bello, precioso... Este es mi negro de mi vida... Yo lo quiero mucho... Soy mi papá... Así mismo papá... Esa persona de Tauro... Va a llegar la oportunidad... Y vas a tener... Felicidad... Por algo... Que vas a... A tener... Vas a tener una conexión... Guau... Sí... Una conexión que te va a poner... Muy contento... O muy contenta... Y dice... Y te dice que sí... Que lo hagas... Porque tú vas a... A poder hacerlo... Dice que vas a coger... El equilibrio que tienes que coger... Pero... Da siempre... El primer paso... Dice acá... Va a venir cambios... Muy bueno... Fav... Sí... Va a venir unos cambios para ti... Tauro... Muy, muy, muy bueno... Dice acá... Que... Que tú eres una persona... Como agradecida... ¿No? Y has tenido gratitud... De alguien... Posiblemente... De alguien que... Que te haya ayudado... ¿No? Que te haya ayudado... Y que... En un momento malo... En un momento de que... Necesitaste de esa persona... O de alguien... De alguien que necesitas... Y te ayudó... Esa persona te ayudó... Pero esos cambios vienen... Y vienen muy buenos para ti... Dice que te relajes... Que te relajes... Corazón... Relájate... No pienses más en lo malo... Suelta todo eso... Suelta todas las cosas... Que te están haciendo daño... Que es como... Es como... Un pajarito eso... Que pica así el árbol... Así mismo... Están encima de ti... Así mismo... Que ya tú estás como... Hasta rendido o rendida... Ya no quieres seguir... Haciendo más nada... Pero aquí dice... Que te vas a poner optimista... Te vas a poner optimista... Porque vas a seguir adelante... Vas a arreglar tu problema... Y vas a seguir adelante... Eso es un reto para ti... Quiero decirte... Y pedirle perdón... A una persona... Posiblemente... Le hiciste algo... Yo no sé... Y quieres pedirle perdón... Pírenselo... Para que ya... Te quites eso... De la mente... También dice... Que vas a tener... Una libertad absoluta... Y vas a crear... Cosas nuevas para ti... Para tú sentirte bien... Para tú sentirte contento... O contenta... Aquí sale que hay mucha envidia contigo... Mucha envidia contigo... Tauro... De más de 50 años... Te hablan... Te hablan... Y como tú miras la espalda... Te desean que te mueras... Oíste... Aquí sale... Él es con tuyo... Defendiéndote constantemente... Siempre... A piango a piango... Al lado tuyo... También dice... Hay personas muy engañosas... Que tú tienes... Al lado tuyo... Personas... Y sea la familia... Sea los amigos... En el trabajo... Yo no sé... Hay personas que son muy malas... Muy malas contigo... Demasiadas... Demasiado... Están pensando cosas... Malas para ti... Y te desean... Todo lo malo para ti... No te desean nada bueno... Nada... Porque te están mirando... Con una cara tan mala... Que tú ni te lo imaginas... ¿Por qué? Porque lo hacen... Pero cuando tú le das la espalda... Porque no son ni hombres... Ni mujeres... Para cuando tú te paras... Frente a frente... A esa persona... Te diga... A esto... Esto... Y esto... ¿Verdad? A mí me gustaría así... A mí me gustaría que me hablen por atrás... Porque yo no hablo por atrás... Yo te tengo que decir una cosa... Te lo digo... Alante... Gústete o no te guste... Así de fácil... También dice que estás tolerando... Cosas que no tolerabas... Estás como muy de... Muy... Muy decaído... Como... La autoridad tuya... Decaído... Te sientes muy mal... Eh... Tauro... Se va a saber una verdad... En tu vida... Oíste... Y posiblemente... Vas a tener que pedir ayuda... A los profesionales... Quiero decirte... Hay algo que te está siguiendo... Constantemente... Y eso para mí... Es algo que te han echado... Es algo oscuro... No es algo... No es algo... Bueno... No, no... Es bien malo... Porque quieren dominarte... Quieren... Quieren... Como cogerte... Como un títere... Y moverte para... Para donde ellos quieran... No para donde tú quieras ir... Cambias... Dicen mucho... Eh... Tu expresión emocional... Tú la cambias... Pero ¿por qué? Por cuenta de tus nervios... Por cuenta de las peleas... De los problemas... Por eso es que tú... Eh... Como que... Cambias emocionalmente... Y también... Arriba de eso... Estás enamorado... O enamorada... De una persona... Que no se lo puedes decir... Dime tú... Estás sufriendo mucho... Yo les digo... Que se lo digan... A esa persona... Díganselo... Que puede ser que sea... Que puede ser que sea... Papá... Que le digan... Pero ya salió... De ese problema... Díselo... Díselo... A la persona... Que sea... Gústele a quien le guste... Aquí que tiene que estar bien... Eres tú... El que no tiene que estar pensando... Eres tú... Ni preocupado... Tampoco... También tú sientes... Que has cogido... Como un desapego... ¿No? Un desapego... A alguien... Que no estás igual... A antes... ¿No? Que ya está... Como si quisieras... Soltar algo... ¿No? Como que ya... Ya tú puedes vivir bien... Sin alguien... Así de fácil... Pero hay... Hay miedo... Hay miedo en tu vida... Hay miedo... Que si te pasa algo... Que si te hacen algo... Como que si no salen las cosas... Como tú quieres... Hay mucho miedo en ti... Todo va a salir bien... Todo va a salir bien... Guíate por mí... Por mi carta... Y haz lo que tengas que hacer... Quítate ese miedo... Todo va a salir... A pedir de boca... Todo va a salir bien... Y esa independencia... La vas a tener... Y principalmente... En el amor... Aquí hay un amor... Muy bonito para ti... Quiero decirte... Pero un amor... Que tienes que coger responsabilidad... Esa persona... Parece ser... Una persona buena... No una persona mala... Es una persona que quiere... Una... Como tal... Formalizarse... Vaya... Y vas a estar a plenitud... Vas a estar... Sin límite... Vaya... Y aquí dice... Que vas a poner límites... Para algunas personas... Que no entren en tu vida... Y vas a avanzar... Cuando tú hagas eso... Tú vas a avanzar... Vas a avanzar... Más de lo que tú te imaginas... Y vas a coger una fuerza... Tan grande... En tu vida... En tu alma... En tu corazón... Que... Tú mismo no te vas a conocer... Tú mismo... O tú misma... Bueno... Vamos a ver ahora... Los angelitos... Que le dicen a ustedes... Vamos a ver... Para los tauros... Solteros... Casados... General... Los angelitos... ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Ajá... Aquí dice... Que... Libere a tu ex... Vaya... Ha llegado el momento... De limpiar energía... Vamos a ver... Sol... Tauro... Soltero... Casado... General... Y más de 50 años... ¿Qué pasa? En el amor... Y por usted... Dice... Reconciliación... Alguien de tu pasado... Está... Regresando... A tu vida... Parece que alguien del pasado... Viene a ustedes... Ajá... Este podría ser el único... Ya conociste... Esa es la pareja romántica... Que busca... Bueno... Corazón... Besito para todos ustedes... Hasta la semana que viene... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!